Sí, ¿cómo le da usted? A ver, díganos a todos. Así lo hace mi suegra. Mira, yo le hago así, la pachurra así, todos los frijolitos. Y todos los frijolitos, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Y este es el pilón, mira. Este es el pilón. Mira, ándale. Ahí está con el dedo. Mándale. Larry Hernández, muy emocionado, comparte con todos sus seguidores uno de sus próximos proyectos. Y es que como él mismo lo dice, ya es todo un empresario del área de los alimentos. Y está a punto de sacar su propia marca de frijoles refritos Pueblos Unidos. Producto que lo venderá en la página de SalsaElBaleado.com Y en este video, él mismo nos da una demostración de lo bien que le quedó este producto. Pues dice que lleva ya dos años trabajando para que todo esté perfecto. Obviamente, este es un producto 100% sinaloense, claro, como este canal. Y esperamos que le vaya de lo mejor a Larry con este y con todos sus proyectos. Pues dice que tiene mucho más en mente. Y también nos da un adelanto de lo que serán sus tortillas con chile chiltepín. Aquí les dejo este video. Le ves, ya que andamos aquí, vean lo que vamos a tener muy pronto. Esto es primicia, nomás porque andamos aquí. Ahí está. Los originales y tradicionales frijoles refritos Pueblos Unidos. Ahí está, pleones. Hecho en Sinaloa. Este es el producto que vamos a agregar en la página de SalsaElBaleado. Estos frijoles, plebes, ya estoy listo, ya estoy listo. Vean, es una bendición poder compartir este gran logro. Ya estamos aprobados por la FDA de Estados Unidos. Porque si ustedes van ahorita y chingo a mi madre que está comiendo, que no tiene la culpa de mi madre ni nada. Pues es más chingo a la madre mía que tengo dentro de mí a la verga. Si van a encontrar frijoles como estos en el mercado aquí en los Estados Unidos. No valen para pura verga los frijoles en ninguna tienda. ¿Ok? Estos son los frijolitos, mire, vean. Mire, vean. Estos son los frijoles. Amá, ¿qué tal los frijoles que va acá tu hijo? No, están criminales, plebes. A ver. A la primera que me diga que están malos, que me haga un pay y me diga lo que quiera. Le digo que no hay en el mercado unos frijoles así. Estos frijoles son cosechados en Sinaloa y el maíz de Sinaloa. De cuenta que buscamos tener todas las aprobaciones, como ustedes miren ahí. Un producto hecho en Sinaloa. Y estos son. Primicia, plebes. Frijoles, Pueblo Unido, del último saco, Kanye. Ahí está, Lupita. Lupita tiene que probarlo. Y estén pendientes, plebes. Estén pendientes. ¿Por qué? Porque también se vienen, también se vienen tortillas con chiltepín. Aquí estoy calando yo ya cuál es la que voy a probar, vean. La número dos, la número uno, número dos. Tortillas con chiltepín, plebes. Chinguense, chinguense esta la verga. Pero después hablamos de las tortillas con chiltepín. Lo que ya viene próximamente, ya te escuché bien. Lo que viene próximamente es esto. Frijoles tradicionales, originales, refritos con... Vean, vean nomás. Va a estar listo el minuto. Ustedes nomás lo van a tirar. Es más, vamos a guisar aquí a la verga. ¿Quién quiere frijoles? Oigo, hoy, voy a regalar. Vean nomás. Van a agarrar un sartén. Esto lo vamos a hacer aquí en vivo. Van a agarrar un sartén que me gusta. Vamos a agarrar un sartén. Desde el sano corto el en vivo. Soy una verga. Ábrimelo bien, por favor, porque tengo que grabar con una mano. Si me puedo hacer el grandísimo favor. Vamos a calentar. Vamos a calentar. Ustedes vayan, plebes. Vean nomás. No, 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 aquí con la mano. Tiene un destino ahí. Ahí tiene un destino. Ándale. Gracias. ¿Qué piensas? ¿Que voy a poner a batallar a la gente? No, yo soy que no. No, no, yo quiero que la gente no batalle a la verga. Ahí está. Ya tenemos. Espérate, saco el frijol. Ya, venga. Así es, así es. Ya, vía. Ok, señores. Miren. La vía quiere que le saque los frijoles o la ven. Plebes, vean. Vamos a esperar a que caliente a una temperatura. Por ejemplo, este quemador está a la mitad. Entonces, vamos a quitar chirris porque chirris no nos pasa ni verga. Vamos a moverlo para allá. Ahí está. Vean. Esta es la mitad de mi, de mi, de mi, no he comido, pues ya sé. Esta es la mitad de mi quemador. Vamos a ponerle, las horas y chambé a Mirananda trapeando la viejona. Lo vamos a poner a tres cuartos. Tres cuartos. Ya voy, estructura. Tres cuartos. Vean. No se vayan, no se vayan. Vean nomás. Vean nomás. Vamos a tirar el frijol así como le va a llegar a ustedes. Lo van a tirar. Vean. Vean. Voy como empiezo a chillar. Mire. Lo empezamos a tirar. A tirar. A tirar. A tirar. Suegra, un paro. Dime. Apláctame la bolsita porque están bien caros para tirar la bolsita lleno de frijol. Sí, ¿cómo le da usted a ver? Díganos a todos. Así lo hace a mi suegra. Mira, yo le hago así. A ver. La pachurra así. Mira, acá le da todos los frijolitos. Y todos los frijoles salgo ahí también. Ahí están, miren. Mira. Ahí está. Y este es el pilón, mira. Ese es el pilón. Ahí está con el dedo. Manda. Ok, plebe. Vean cómo está hirviendo ya. Entonces se van a mover. Vean el maíz. Vean el maíz. Suegra, ¿cómo están tus frijoles que voy a ganar? También perro. No ocupa nada. Nada, plebe. No ocupa nada. Ustedes miraron que no ocupe nada porque ya vienen refritos, pues. Y el maíz. Vean el maíz. Es maíz de Sinaloa, plebe. Es un producto 100% sinaloense. Esperen muy pronto, plebe. Muy pronto. Esto es como empresario que me dedico al negocio de la comida. El tener ya aprobado por Estados Unidos los que controlan los alimentos, que no quieren que pasen, no hay que verga, que no quieren que traiga que verga. Ya no aprobaron los frijoles, señores. Y vamos a entrar en todos lados con el favor de Dios María Santísima, purísima, con todos los ángeles. Nos va a abrir paso para que el señor Hernández con frijoles, Pueblo Unido. Mire, hasta está el pelito. Ahí está el pelito. No es pelito de la suegra. El pelito del maíz de la verga. Ahí está el pelito. Ya me perdió el verga. Ahí está. El pelito cafecito rojizo. Ok. Lupita, ¿lo vas a probar? La primera clienta que tengo por los frijoles. Amor, ¿cómo están los frijoles? Vean, plebe. Hoy, todas las kenias que no quieren poner frijoles tienen que tener al marido contento. Pues imagínense nomás, esto es Sinaloa. Frijoles recién cortados por maíz de allá. O sea, nada que refrito de esos frijoles que venden en las tiendas. Y ustedes van a preguntar, Larry, ¿pero por qué te digo por sacar frijoles? Epa, verga, ese frijol no. ¿Por qué sacó Larry frijoles ahora? Anda hundeado el viejón. Plebe, un día, yo soy bien frijolero. Olivia, hay frijoles. No, me dijo. Y me arranqué a comprar unos frijoles refritos. ¿Cuántas bandejas traje, bien? Como 10, pero no me gustaron. Como 10 y no nos gustaron. Me fui al bón, me fui a la tarde, me fui a la guardia, me fui a la marqueta. No sirven los frijoles, plebe. Y dije yo. Y este proyecto tiene más de dos años que lo empecé a trabajar, plebe. No crean que lo acabo de empezar ahorita ni el mes pasado. Ahí va. Ahora ahí va. Vamos a agarrar un platito, plebe. Vamos a agarrar un platito. Estos platitos me gustan a mí. Agarramos un platito. Aquí están, plebe. Y quise buscar el tema. Bueno, quise platito. Es gluten free, plebe. Quise hacerlo así como verde. Como que tuviera representación con México. Verde con rojo. Pueblos Unidos, porque obviamente yo fui creado allá en Pueblos Unidos Estación Obispo. Y es por eso que hicimos estos frijoles así con esta presentación. Y ahí está la lupita, miren. Dame el malo frijol, plebe. Yo también. Acuérdense de mí, plebe. Acuérdense de estar vivo. Y acuérdense. Ya menos estoy listo. Ya menos estoy listo. Ya estoy aprobado. Ya tenemos todos los permisos. Así, los pasos aquí van a estar. Solamente 200 calorías, miren. Y ahí está. No tienen rival, amor. Adiós que tu mamá los hizo, que la olvida los hizo que mi mamá los hizo. Sí, son hechos como hechos en casa. ¿Qué? ¿En casa, en chilo? Ah, sí, porque tienen chile. Tienen chile. ¿Qué, Manuela? Ahí hay mucha cachita, la lupita. Te pelean por la coca aquí, ¿verdad? Está rico. Déjame, me tienen la dieta, ¿verdad? Y esto fue todo, chicos. Por este video, yo espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que yo los leo todos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.